Películas de interés consideradas como las mejores de la historia. El bueno, el malo y el feo. Una película de Sergio Leone lanzada en el año de 1966. La trama transcurre en el viejo oeste durante la época de la guerra civil de Estados Unidos y cuenta la historia de la alianza entre dos hombres quienes buscan una fortuna enterrada en un cementerio.